Ayudar y seguir los lineamientos que nos plantea el gobernador en todo este camino y en el proceso de acompañamiento a los productores. Bueno, ¿qué van a hacer acá ustedes puntualmente? Puntualmente nosotros ya es algo que no es ahora, sino que venimos realizando a lo largo de toda la provincia en conjunto con el Instituto Paipa, pero nuestro tema específico es regularización de predios fiscales y a su vez hacer un relevamiento de situaciones prediales. Bueno, en ese sentido, ayudando a cada uno de los productores de acá de la zona y de la provincia entera, ¿no? Exactamente. El trabajo se viene haciendo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Hoy nos toca estar acá acompañando al Paipa, así que sí, es así como lo decís. ¿Cuál es el beneficio que tiene por parte de ustedes, digamos, el productor cuando se acerca acá a consultar cualquier tipo de duda? Bueno, primeramente el hecho de poder estar presente, como decimos siempre, el Estado presente, trayendo las oficinas de manera así informal para estar cerca del productor. Sabemos nosotros que con la situación económica tan compleja y con lo difícil que es hoy movilizarse, porque implica desembolsar plata que la gente no tiene, entonces nosotros tratamos de llevar por lo menos todo lo que podemos hacer desde el organismo. Y ahí empieza el trabajo en sí administrativo y el trabajo territorial para a partir de ahí poder empezar a darles a ellos y a brindarles la seguridad que necesitan sobre los predios. ¿Qué tipo de consulta es la más requerida por parte de los productores cuando ustedes vienen? La consulta más requerida es la regularización de los predios. Ellos quieren saber la situación del predio, cómo se encuentran y cómo avanzar para la obtención del título, porque es lo que realmente quieren, la obtención del título. ¿Y ahí están ustedes presentes? Ahí estamos presentes, primero guiándolos, diciéndoles en qué etapa están, si tenemos que elaborarles las notas, acompañarlos, porque tampoco le exigimos que tengan un profesional con los costos que eso implica, que ellos están igual de todos modos en su derecho de contar con el profesional, pero para eso estamos nosotros, para guiarlos, orientarlos y decirles cuáles son los pasos a seguir para la regularización, pero a su vez para la obtención de los beneficios. Los beneficios que vienen de la mano de ser productor paipero registrado de manera formal, inscriptos de manera formal, para que a su vez ellos tengan, así como les dan exenciones impositivas, tengan también beneficios sobre el precio final de la tierra. Quiero hacer un ampliamiento más de campito, la que tengo ya, que voy sembrando ahora, tengo 33 hectáreas y ahora compré una 23 más y quiero hacer ampliamiento. ¿Para qué quieres hacer el ampliamiento? Quiero hacer como para hacer crianza de chivo, ya alcancé de hacer, o sea, en esas 23 hectáreas ya voy haciendo los potreros. ¿Hoy actualmente productor de qué? Y ahora tengo sembrado como pequeño paipero, ¿viste? ¿Qué siembra? Y de todo un poco, inclusive tengo siembra de cebolla, interesado de hacer eso, tengo planta de sandía, de melón. ¿Y esto le permitió crecer, no? Por eso ahora quiere dedicarse a la ganadería también. Y sí, pues un poco más, ¿viste? Porque, viste, el más rápido que sale acá en la zona es animales chicos, ¿viste? Bueno, en lo que respecta justamente a este trabajo, acá puntualmente, ¿cómo le atendieron? ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. Por eso digo, ya me voy contento, ¿viste? Porque ya voy solucionando el problema que tengo, ¿viste?